Sin ti amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos Te olvido y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante 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 Que tal amigos soy Beto Cuevas Y los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de Youtube Y de esa manera acceder a material absolutamente nuevo Original y maravilloso De este programa de Voz Chile